En todo lugar del mundo, del planeta Tierra, en las islas del mar, en todo, en todo, y ahora están saliendo en la Antártida también, en todo lugar, rincón del planeta, hay rocas herméticamente selladas, huecas, donde hay dentro gigantes, pero también hay saurios, también hay las madres de los ángeles caídos, los cuerpos de los ángeles caídos y, naturalmente, esteláctilos y etcétera, etcétera, en la glómenos gigantes. Es increíble, es increíble que hallando tantos cientos de miles de rocas de esa magnitud, la gente no se ha dado cuenta, aunque muchos lo saben, muchos, empezando por el Vaticano, eso por supuesto, porque son los mayores protectores de los gigantes, los nefelí, los hijos de Lucifer y de los demás demonios, ángeles caídos se llaman, son los protectores, es raro, es raro, la catedral o la iglesia o el monasterio, que no esté protegiendo en su crista o al lado mismo, o enfrente o dentro, en la capilla, una roca con gigantes, o el cuerpo de los padres, los demonios, se hicieron cuerpos, se hicieron cuerpos, o sea, ellos podían hacer cuerpos de todo tipo, porque son energía inteligente, los ángeles son energía, no son hombres, son humanos. Dios hizo hombres, hizo animales, hizo insectos, hizo planetas, hizo ángeles. Los ángeles no son humanos, son energía inteligente, a todos, pero inteligente, ellos pueden dominarse a sí mismos y hacerse un cuerpo. Es como, por ejemplo, si un hombre puede hacerlo, puede hacerse máscaras o trajes para caracterizarse, por ejemplo, como la película de Ciencia Fidión, Máscara de Monstruos, Máscara de Drácula, o del Hombre Lobo, o de Frankenstein, ellos hacían cuerpos para tener relaciones con mujeres. En España, en España, como en todo el mundo, hablo de España siempre porque España se va a pegar el palo, por lo grande, además. Ahí se desbarata el sistema satánico completo. Va a empezar en España. En España hay rocas a montones, yo tengo estudiadas de años a montones, pero hay más. Es raro el lugar inóspito, siempre son lugares inóspitos, apartados de las poblaciones, donde no haya rocas, de repente con marcas, código de barras y marcas, siempre la gente que los alcohólogos, que marcas raras, que círculos, spirales y letras raras, son marcas de los nombres, de los gigantes de las madres, los gigantes de los padres. No sé ni más ni menos. Las pinturas rupestres, de hombres trogotistas, que durante miles de años se escondían en una cueva hasta que se pasara el hielo, y pintaban la oscuridad, pintura. Cuánta estupideza han enseñado. Bueno, en estas rocas hay las matres de los gigantes. Pero lo más impresionante es que estas mujeres, que estuvieron por todo el planeta, o sea que, por ejemplo, Colón, se supone que Colón, en 1492, descubre las Américas. Y no, 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 no. Realmente llega Colón, eso es histórica, porque la historia es todo falseado. Llega Colón a América, y luego Pizarro, Magallanes, y descubre que hay millones de personas allí, con más cultura que en Europa. Pero es que en el año 1800 llegan a Australia y descubren que hay millones de personas, de culturas, y todavía se están descubriendo más personas. Cada vez que meten en la selva brasileña, aparecen tribus, o en Filipinas, en la selva, tribus desconocidas, van apareciendo. La Tierra está todavía sin descubrir. Bueno, pues, hay rocas con las madres de los gigantes. Pero es todo tan horrible para esta gente, tanto miedo, que, bueno, por eso es lógico que mi voz está extremadamente prohibida en los medios de comunicación. O sea, el personaje, créanmelo, no es Jastancia, el personaje más prohibido en medio televisivo alguno de la Tierra, Alberto Canosa. No es Jastancia, bueno, hay muchos amigos guerrilleros, llamados así, una guerrilla internacional que es verdadera, ¿no? No es fantasía, no. Guerrilleros de Alberto Canosa, del comandante Alberto Canosa, el gran monarca. Bueno, esta guerrilla ya es simbólica, es real internacional, ya es histórica. Bueno, pues, muchos guerrilleros han escrito a televisiones, a cientos, no hay respuesta. Es rara la televisión que no tenga en sus códigos, o sea, por ejemplo, cuando sale una televisión, le piden los permisos estatales, ¿no? Y claro, hay ciertas normas directrices, para privadas, para las productores de televisiones, accionistas, en que estar tal, tal tema, antes de hacerlo público, se hable con el gobierno. Y en tales temas, hay nombres y detalles, descubrimientos, que no se hagan nunca públicos, si no se piden antes permiso, y entonces el gobierno manda arqueólogos, o quien sea, o satanistas, o vaticanos, a ver si eso es interesante, o puede perjudicar los intereses de los que explotan al mundo. Y claro, entre ellos, no es rara la televisión del mundo, que no esté, cuidado con Alberto Canosa, en cabeza, además, con letras grandes, para cuidado, ni mención. Eso, además, muchos guerrilleros lo han escrito, vamos a centrarnos en España, porque hablo del mundo entero, porque tengo guerrilleros en México, a montones, en Colombia, a montones, estupendos, tíos valientes, en Norteamérica, en España, en todo el mundo. Y claro, un personaje como yo, tan popular en Internet, lo raro, lo extraño, lo ilógico, es que, bueno, a un personaje así, no le dejan hablar en televisión, cuando entra cualquier idiota para hacer encuestas, shows de cachondeos, estupideces, o sea, el 90% de las televisiones son estupideces, para relleno, vamos, para programas de cachondeos, de burla, invitan a cualquiera. Recuerdo, hablando de invitar en televisión, que hace años, esto ha pasado muchas veces, que hubo, había un programa de cachondeo, no, de broma, se llamaba Crónica Marciana, Javier Sardar lo llevaba, muy bueno. Ahora, bueno en el sentido de cachondeo, todo era invitar a cualquier loco, cualquier estúpido, cualquier, lo que sea, o sea, es todo de cachondeo, no era algo serio, pero era entretenido, la gente bebía, se le ocurría cualquier cosa, cualquier individuo que apareciera por ahí, raro, pues lo invitaban, venga, y a ver, y hacían un poco de broma para entretener a la gente, como hacen siempre. Bueno, pues Javier Sardar me invitó, me llamó por teléfono desde Barcelona, y me invitaron, de acuerdo, y nada más decir a Alberto Ganosa, vamos a invitar a la Crónica Marciana, para cachondeo, porque le habían dicho, invita, le habían dicho a Javier Sardar y a su grupo, invita a Alberto Ganosa, este tío está prohibido, pero invítale como que vas de cachondeo, y invitar al programa, no lo digas por ahí a la productora, porque en el momento que le digas tú a Alberto Ganosa, te dan el corte, te dicen, no, 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 silencio, ni invención, tú le invitas como uno más, y cuando esté en mitad del programa, pues le dices, bueno, pues oiga, usted ha descubierto gente en las rocas, háblenos de eso, y te sueltan, enseguida, pues saca una foto, te invita en tal sitio, lo primero que va a hacer, y lo que voy a hacer, nada más decir a la productora, vamos a invitar a un tío, ¿se enteraron? No, 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 ¿cómo? Y le dieron la bronca, no, Alberto Ganosa, pero ¿cómo hace usted? Y Javier Sardar y su grupo se fueron, ¿por qué no? ¿Pero qué tiene este hombre que no tenga, pues si invitamos a cualquier loco, cualquier, pues si este es verdad o mentira, bueno, pues lo invitamos y que suelten, no, 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 y le cerraron el programa, le acabaron y se acabó Javier Sardar, y el programa cerraba el medio de la mente. Eso lo pasó con La Rosa de los Vientos, lo ha pasado con Antena Trastelvisión, lo ha pasado con La Corpadelco, lo ha pasado con, bueno, con cada vez que alguien, con Jiménez Del Oso, lo mismo, le eliminaron, a Cebrián le eliminaron, a Óscar Marín, mi abogado en Toledo, por la cual le eliminaron, o sea, que cada vez que alguien... Los gigantes, eso es un palo de muerte para todos los satanistas del mundo, porque resulta que todas las rocas con gigantes son lugares de culto sagrado. Ya se cuenta, ¿qué pinta la iglesia metido en todos los lugares arqueológicos? Raro no es el lugar arqueológico, y hay miles que no esté la capilla, el monasterio, la catedral, la iglesia, pero metido en todo el mitad lugar arqueológico. Donde haya piedras raras, y adormen, y obeliscos, y gutas, ahí está la iglesia, ahí está metida, hasta los ojos, y sacando dinero, claro. ¿Pero qué tiene que ver eso con Jesucristo, con la verdad? Nada, nada, pero sí protección para que esos lugares sean sagrados, sagrados. Bueno, pues hay rocas con las madres de los gigantes, pero hay muchas cosas que eso asustaría a la gente, claro, eso tiene un temor morboso de que, cuidado, pero terror, es terror lo que tiene la sociedad, de que si sale un shock, una roca que se abra, ya no digo nada con un gigante, una mujer es fácil, una roca en una hora ya está abierta, y aparece una mujer perfectamente conservada, como la Mona Lisa, en la nave Star 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 Polo 20, y se la puede reanimar. Lo impresionante es que esa mujer, da un shock emocional en el mundo entero, porque no hay una, hay miles, aparece una y aparece otra y otra, y ahí esa roca, y esa, y esa, y aparece un shock emocional, y dice, hostia, el mundo entero cambia, toda la historia de la humanidad, todas las bibliotecas a la basura, todo es mentira, la evolución, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de cuartagnaria, los saurios, nada, todo mentira, todo es una farsa, y claro, abre una roca, y aparece una mujer que se la puede reanimar, y esa mujer resulta que aparece, se la puede reanimar y hablar, y aparece que esa mujer había desaparecido hacia 50 o 100 años de esa zona, fue pasada al pasado, como ella, toda la tierra, a miles de años atrás, el mundo entero que el mundo entero,